Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos y hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque. ¡El partido está en juego! Veo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. ¡Balón templado! Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Intenta la genialidad! ¡Va a disparar! ¡Sí, eso es falta! ¡Bale busca el hueco por arriba! ¡El esférico sale rechazado! ¡La controla Morata! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Dentro de Marcelo! ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Será el primer saque de esquina. ¡De cabeza! ¡No! ¡No me cuesta! Se ha ido por muy poquito y muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Me gusta su estilo, da la impresión de que tiene una única cosa en mente desde que empezó el partido, que es marcar. Lo buscan. Marcelo la pone en la zona de peligro. ¡Muy Gómez! ¡Toni Kroos! ¡Consigue meter bien el pie! ¡Aprovecha el hueco en la banda! ¡Dentro de Bale! ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Despeja como puede! Dani Carvajal. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La pone arriba rápidamente. Balón al carril. La pone en busca de un rematador. La desliza a través de la defensa. ¡La cuelga! Cristiano Ronaldo. Pelotazo en largo. Y ahí está el destinatario de ese pase. ¡Bale! Balón directo a la banda. Encuentra bien a... Morata. El esférico sale despejado. Interviene. Y la para. Vaya que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. La cuelga rápido. ¡Consigue salir! Balón raso al hueco. Intenta superar la defensa por bajo. Dani Carvajal. La pone desde atrás. Intenta colar ese balón. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Abre el juego a la banda. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Toni Kroos! ¡Bale! ¡Sergio Ramos! Se lanza al ataque. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Rafael Varane. Busca una fisura en la línea defensiva. Dani Carvajal. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien en ver el pase. Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Eso es saque lateral. ¡Dispara! Una pena que no haya acabado en gol. La ha enganchado de lleno. ¡Decide buscar el hueco! Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival, le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. ¡Buen balón al área! Prueba el pase al hueco con toda la intención. La envía al área. ¡Bale! Pasa hacia el costado. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatarias. La defensa despeja ese centro. ¡Entró al balón! ¡El árbitro deja seguir! Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante. Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les escapa. ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Madrid, en general ha estado jugando bien. Ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones bastante positivas de esta primera parte. Pero ojo, han desperdiciado demasiadas ocasiones. Y tienen que buscar soluciones y quieren hacer balesta su prioridad porque sí, han jugado muy bien hasta ahora, pero de momento nada. Jaime Rodríguez decide jugar por la izquierda. Y la defensa se lo quita de encima. ¡Perfecta esa entrada! Jaime Rodríguez la juega arriba en largo. Nacho Cases. ¡Buena entrada con determinación! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Pase genial! El árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta amarilla. Hay movimiento en la banda. Parece que va a haber un cambio. ¡La pone! ¡Vaya paseíto que se ha dado la pelota! Marcelo. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle taclar a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que... Toni Kroos. Ha cometido una falta muy clara. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Madrid cuenta con dos hombres amorestados. ¡El portero la manda lejos! Un pase realmente fuerte hacia arriba. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, Inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas. Que es donde suele flojear la presión. Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. Intenta colar ese balón. Muy gome. Buena salida. ¡Balón raso al hueco! ¡Pero qué bien la defensa! Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Modric. ¡Balón raso al hueco! ¡Balón raso al hueco! Modric. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El chaval ha estado inspirado, pero de verdad. ¡Y sigue avanzando! ¡Está hecho un mago del balón! Sergio Ramos. La pone. Busca una fisura en la línea defensiva. Tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado. Pase a la banda izquierda. Intenta superar la defensa por bajo. Dani Carvajal. Una lección de juego combinativo. Morata decide jugar por la izquierda. Morata la recupera. Douglas la juega en largo. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Y da juego a la banda. Parece que sí, que hay contacto. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Posición legal. Sale de la presión. La pone otra vez. Muy cómica. Y pita la falta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Ahí se podría haber acabado el choque para él, pero se va solo con una reprimenda. No hace falta leer los labios para ver que el árbitro le está diciendo que a la siguiente se va a la calle. Sergio Ramos mete un centro rápido. Intenta colar ese balón. Benzema, la cuelga. La defensa, desbarata la ocasión. Nueva suerte con la volea. Una capacidad de improvisación, ¿eh? Ha colocado el cuerpo perfectamente y se ha sacado un tremendo disparo. La ponen largo. La ponen largo. Cuenta amarilla para quejarse al árbitro, además. Madrid tiene a tres de sus jugadores apercibidos. ¡Pero qué bien la pega! ¡Ese es un buen centro! ¡Huelga de nuevo el balón! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! Tiene que estar exultante por marcar este gol, ¿eh? No hay mejor momento para marcar. Y deja el partido, yo creo, la verdad, que he visto para sentencia. ¡Pase preciso el milímetro con gran finalización! Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador. ¡Los goles! Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. ¡Este es su último cambio! Madrid aprovecha para hacer dos cambios. ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! El partido estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera. La suerte no les ha sonreído en esta ocasión. Hombre, siempre es duro digerir una derrota como esta en casa, ¿eh? Pero yo creo que se han preocupado demasiado de no perder en lugar de ir a por la victoria. Y eso al equipo le ha bloqueado. Yo le he visto bloqueado. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera lo repetiría. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias.